Y ahí está la receta del tepache, vamos a ocupar cáscara de dos piñas, preferentemente maduras, muy maduras, dos varitas de canela, cuatro clavos de olor, dos piezas de piloncillo y tres litros de agua. Con la pulpa de las piñas estamos preparando, bueno ese es como que el sobrante, aquí estamos poniendo los cubitos de piña, por esos cubitos de piña voy a hacer una preparación muy sencilla, vamos a cortar en cubos y la vamos a espolvorear a azúcar y canela y es excelente para que usted se las ponga a sus hijos en lugar de las papitas cuando estén viendo la televisión. Es algo muy básico, azúcar y canela y además de este lado estoy haciendo la mermelada, es decir vamos a aprovechar toda la piña completa, que hice aquí solamente puse agua, pulpa de la piña y azúcar y vamos a dejar que esto se evapore, se forme la mermelada, eso fue el vapor de agua que se pegó al lente. Y vamos a ponerle también aquí ya de una vez la canela, vamos a ponerle azúcar y vamos a dejar que esta piña sude por un momento para que salga el jugo y se pegue a la canela y el azúcar. Vamos a la sección de visita al restaurante que fue de mi total agrado. Los fines de semana en funciones tenemos opciones para que usted visite, coma, se tome una copa de vino, ¿por qué no? Y hoy no va a ser la excepción, así que vamos a meternos hasta la cocina de este restaurante. Ya es momento de meternos a la cocina y le agradezco a Alex que nos haya dejado pasar a su lugar de trabajo, ¿cómo estás Alex? Gracias. Muy bien, bienvenidos sean ustedes. ¿Qué vamos a preparar? Esta ocasión vamos a preparar un calzón, un calzón. Pues adelante, vamos a ponernos manos a la obra. Ok, adelante, pasen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ya quedó el platillo, ustedes ya lo acaban de ver, falta degustarlo, pero antes hay que dar las gracias a Alex por permitirnos entrar hasta su cocina. Ok, ya saben, cuando quieran, invitados todos ustedes, es un ambiente muy familiar y está muy, muy, muy deliciosa la comida. Y llegó el momento más difícil de la visita al restaurante y el que más me gusta, por supuesto, que es el de probar el platillo, pero quiero agradecer a Dora y también a Alejandro que nos recibió su cocina. ¿En dónde están ubicados? ¿En dónde están ubicados? ¡Gracias! 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 Ya regresamos y gracias a la magia de la televisión. La piña ya se fermentó, quiero que vean, hay una espuma en la parte superior, ¿sí? De hecho, transcurridos los días, la parte superior se llena completamente de espuma, porque es el mismo efecto más o menos de la levadura de la pizza, es decir, cuando uno come, tiene que ir al baño, ¿sí? Las bacterias, cuando se comen el azúcar, tienen que ir al baño. Lo que harían las bacterias en lugar de lo que hacemos nosotros es la espumita que está ahí arriba, ¿sí? Y es totalmente comestible, así que no se asuste. Vamos a agitar un poco, ¿sí? Así que si la explicación no le fue clara, se la voy a dictar con palabras, peras y manzanas en el Facebook. Este, vamos a poner en una jarra, tengo una jarra con agua fría, este, híjole, ya huele. Vamos a poner por acá un poco de, de, que ya hice un embarradero, este. Y ya tenemos aquí una bebida lista, hay que rectificar el azúcar, sí, a lo mejor nos falta azúcar. No creo porque la piña estaba muy dulce, aparte pusimos dos panochas, entonces no va a ser como que le haga falta. De todos modos, yo le voy a poner aquí una poquita de azúcar. A esta agua que le quitamos a la fermentación, le podemos poner más agua y se va a seguir haciendo, y se va a seguir haciendo hasta el momento en que eso parezca vinagre y ya la tiene que tirar. Sí, pero generalmente puede hacer, yo creo que unas 10 veces más o menos de esta, de esa preparación. Aquí tengo ya para una presentación. Sí. Es una bebida muy refrescante y no tiene mucho alcohol, como les comento. Vamos a ponerle un trozo de, de piña. Y obviamente aquí tengo ya la otra preparación, es bastante lo que sale, ¿no? Vamos a tener un tezguino, vamos a tener o tepache, ¿sí? Así que hay bastante de la piña. Vamos, vámonos hasta el lunes con unos frijoles graneados, puercos o puercos graneados. Me dejaste, que me dejaste, que me dejaste. La venta, la vida del amor se me cerró. Desde que me dejaste, que me dejaste. Y bajo la... Gracias. Gracias.